Música ¡Feliz! No me entiendo por eso O sea, si se me ocurre lo que es No me encuentras mis estrellas Si no quieres escribir Te lo explico a mí Contigo siempre paro de ir Porque no hay rito Contigo queda más que claro Que Dios te escuchó No me encuentras mis estrellas Si no quieres escribir Te lo explico a mí Existe todas las leyes En todo el sol Contigo no me encuentras No me encuentras mis más fuertes Contigo vienes tan sencillos en las cosas de ahí Y parece lo que vas a hacer Comerirnos juntos Contigo sí, señor Contigo me encuentrasle Contigo me encuentras Contigo me encuentras though No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.